La noche Sabes que tú eres la reina mía Dime, ¿cuál sería tu fantasía, mi amor? Antes de amarnos, pero mucho antes De comprometernos, antes Dime, ¿qué te gustaría? Dime, si te gusta con ternura Dime, si te gusta con locura, mi amor Sé muy bien que tú y yo Nos atajó la pasión Pégate a mi corazón Suave amor, suave amor Despacito y suavemente Suave agarra y lentamente Aprieta, aprieta mi amor Aprieta, juntito nosotras Aprieta, aprieta mi amor Bailemos juntos tú y yo Aprieta, aprieta mi amor Aprieta, juntito nosotras Aprieta, aprieta mi amor Bailemos juntos tú y yo Sabes, aprieta mi amor Sabes, aprieta me despacito Dime, si te gusta poquitito Dime, si te gusta poquitito Mi amor Antes de amarnos, pero mucho antes De comprometernos, antes Merezco más que un besito Dime, si te gusta con ternura Dime, si te gusta poquitito Dime, si te gusta poquitito Mi amor Sé muy bien que tú y yo Nos atajó la pasión Pégate a mi corazón Suave amor, suave amor, despacito y suavemente Abrájame, suave agarra y lentamente Aprieta, aprieta, aprieta mi amor, aprieta, juntito a nosotros Aprieta, aprieta mi amor, bailemos juntos tú y yo Aprieta, aprieta mi amor, aprieta, juntito a nosotros Aprieta, aprieta mi amor, bailemos tú y yo Baila la cumbia con sabor Aprieta, aprieta mi amor, aprieta, juntito a nosotros Aprieta, aprieta mi amor, bailemos juntos tú y yo Aprieta, aprieta mi amor, aprieta, juntito a nosotros Aprieta, aprieta mi amor, bailemos tú y yo Sigue el ritmo Y seguiremos Aprieta, aprieta mi amor, bailemos tú y yo